Con la ayuda de Dios, aquí compartiendo la parasha Tetzé, la porción, la tercera porción. Esta parasha está muy interesante, va a hablar acerca de las consecuencias de las buenas acciones y las consecuencias de las malas acciones y datos muy interesantes. Creo que en alguna parte va a estar un poco controversial, pero ahí sí que está en la Torah, entonces es algo que se puede compartir y empieza con el mandamiento de, al construir una nueva casa, construir una barandía, digamos allá en el techo una barandía, para que no se derrame sangre en la casa si alguien se cae. Cuando dice alguien, cuando alguien se cae, en hebreo vamos a ver que hay algo muy especial ahí. Dice el comentario de Rashi que cuando dice casa nueva, esto nos da la enseñanza de que si se incumple el mandamiento de dejar a la mamá ave ir antes de tomar a los polluelos y a los huevos, entonces se va a llegar a tener el privilegio de construir una casa nueva y cumplir el mandamiento de construir la barandía en el techo. ¿Y dice por qué? Porque una buena acción trae una buena acción siguiéndole. En inglés dice como que traen en el tren una buena acción. Y entonces, después de eso hay una juxtaposición, como que estos temas están uno tras el otro para enseñarnos que todo va seguido y después ya uno va a poder tener un viñedo por los mandamientos que va a decir más adelante. También va a tener campos, va a tener ropa fina. Y es por eso que todos están juxtapuestos. Esto es de un comentario que se llama Tanjuma, que es un midrash, colección de enseñanzas de los sabios de Israel. Y cuando dice que cuando se caiga, para que no se derrame sangre y se caiga alguien, en hebreo dice que Yipol Ha'anofel, para que no se caiga el que se tiene que caer, en la persona que estaba destinada a caerse. Entonces, esto indica que la persona merecía caerse y morir. Sin embargo, su muerte no debe ser ocasionada por la culpa de uno. Pues cosas buenas vienen a través de personas buenas y cosas malas a través de personas malvadas. De ahí va a ser el mandamiento de las semillas de no plantar un viñedo o viña con semillas mezcladas. Y así las semillas que se plantan no se vuelven prohibidas. Tampoco el fruto del viñedo. Dice el comentario, ¿cuáles son estas semillas mezcladas? Por ejemplo, el trigo, la cebada, junto con semillas de uva en un mismo lanzamiento de mano. Dice Pentikdash. Esto es en hebreo y en la traducción dice para que no se vuelva prohibido. Y lo que me parece interesante es que dice Pen, que es Anosea, Tikdash, que se vuelva prohibido. Pero esa palabra Tikdash está muy relacionada con la palabra Kiddush o Kadosh de santo. Entonces el comentario va a decir, cualquier cosa por la cual el ser humano tiene repugnación o repulsión o le resulta abominable, ya sea por lo sublime, por ejemplo, las cosas santas o algo de mala calidad, como en este caso algo que es prohibido, se usa el término Kiddush. Entonces, esta es la pregunta que yo tengo. ¿Por qué la misma palabra se usa para conceptos tan opuestos como es lo santo y algo prohibido? Hay que investigar más. Y dice el siguiente mandamiento, no arar la tierra con un toro y un burro al mismo tiempo. Dice que lo mismo aplica para los animales de distinta especie. Y también si uno solo los hace andar juntos cuando andan con un mismo yugo como un par. Y un comentario que yo escuché acerca de este mandamiento es que el toro sí rumía, o sea, que trae su comida, mientras que el burro no. Entonces, si van juntos, trabajando juntos, el burro va a ver al toro que está como comiendo y va a decir por qué le dieron más comida a él y a mí no. Entonces, teniendo en cuenta también los sentimientos o lo que podría aparentar. También el siguiente mandamiento es no vestir ropa hecha de fibras mezcladas, como la lana y el lino. El otro siguiente mandamiento es hacer borlas, que son los tzitzit, que son las cuatro esquinas, que se ponen en las cuatro esquinas de vestimenta con la que uno se cubre. Después viene el mandamiento que si uno, si un hombre toma a una mujer como esposa y tiene relaciones con ella y la odia, y él hace una acusación verbal hacia ella y le da a ella un mal nombre, diciendo, tomé a esta mujer y me casé con ella, pero no encontré en ella señales de su virginidad. Dice el comentario que un pecado trae tras de sí otro pecado. Así como vimos que algo bueno trae algo bueno detrás, también un pecado trae otro pecado detrás. Entonces dice, lo que transgredió fue no odiar al prójimo, que es un mandamiento en Levítico 19.17, y al final llegó a calumniar a ella. Entonces dice que el padre y la madre de la mujer llevan a la evidencia de la virginidad de su hija a los ancianos a la puerta de la corte local. El comentario dice, padre y madre, ¿por qué se incluye a los padres y a las madres en esto? Que estos que criaron a esta chica inmoral sean expuestos a desprecio debido a ella. Dice, el padre de la chica dice a los ancianos, mi hija di a este hombre como esposa y él la odia. Él ahora está diciendo palabras contra ella, diciendo, no encontré en su hija señales de virginidad. Y de allí los padres muestran evidencia de la virginidad de su hija y aclaran el asunto ante los ancianos de la ciudad. Dice, con esa evidencia, los ancianos de la ciudad toman al hombre y le dan latigazos y le imponen multa de 100 shekels de plata y se la dan al padre de la chica, pues habló mal, o se puede decir en otras palabras, le dio una mala reputación a una virgen de Israel y se tiene que, y este hombre la tiene que tener como esposa, no se puede divorciar de ella en todos los días de su vida. ¿Qué pasa si se comprobó que la chica no era virgen? Lo cual se comprueba por evidencia de testigos y después de una sanción legal que ella tuvo relaciones después del compromiso. Dice, sacan a la chica a la entrada de la casa del padre y la apedrean los hombres de su ciudad hasta que muera, pues cometió una vergüenza en Israel, profanando la casa de su padre y así se erradica el mal de entre Israel. Dice el comentario, porque a la entrada de la casa del padre, como diciendo, mira a la chica que has criado. Pero, si el siguiente mandamiento es que si un hombre se encuentra teniendo relaciones con una mujer casada con otro hombre, los dos mueren, los dos se les da la pena capital y se remueve el mal de Israel. ¿Qué pasa con una virgen comprometida y otro hombre la encuentra en la ciudad y tiene relaciones con ella? Dice el comentario, la encontró en la ciudad. Y dice el bien el dicho de que una apertura en la pared invita al ladrón. Si hubiera estado en la casa, eso no hubiera pasado. Dice, Lo que pasa en este caso es que los dos son llevados a la puerta de la ciudad y son apedreados hasta la muerte. La chica porque no pidió auxilio en la ciudad y el hombre por tener relaciones con la esposa de su amigo y así se remueve el mal de Israel. ¿Qué pasa si el hombre la encuentra a esta chica comprometida en el campo y la toma para tener relaciones con ella? En ese caso solo el hombre muere, a la chica no se le hace nada, pues no pecó con un castigo mortal, pues es como cuando se levanta un hombre contra su amigo y lo mata y mata su alma. Así es ese caso, dice. Pues como estaba en el campo, la chica comprometida pudo pedir auxilio, pero no había quien le ayudara. Y dice ahora el siguiente mandamiento. ¿Qué pasa si un hombre encuentra a una chica virgen no comprometida y la toma y tiene relaciones con ella? En ese caso, y esto se hace conocido, dice. Ese hombre tiene que dar 50 shekels de plata al padre de la chica y ella será su esposa, pues tuvo relaciones con ella. No se puede divorciar de ella en toda su vida. Después el siguiente mandamiento es un hombre no se puede casar con la esposa de su padre. Y dice el siguiente mandamiento es que una persona con testículos dañados o destruidos o con el órgano reproductor dañado no puede entrar en matrimonio con una mujer de la congregación de Israel. También una persona nacida de una unión ilegítima hasta la décima generación no puede entrar en matrimonio con una mujer de la congregación de Israel. Ninguna monita, dice Moabita, puede entrar en matrimonio con una mujer de la congregación de Israel incluso hasta la décima generación. Y en este caso especifica por qué no pueden hacer eso. Pues no ofrecieron a Israel pan y agua en el camino al salir de Egipto. Y porque también Moab contrató a Bilam para maldecir a Israel. Dice que después que Dios, el Dios de Israel, no escuchó a Bilam y Dios transformó la maldición en bendición pues Dios ama a Israel. Ki ahev ha ha shem elokeh ha. Me parece interesante cómo aparece la palabra amor ahí. Dice Que no se busca la paz de los amonitas y moabitas ni su bienestar todos los días de Israel por siempre. Y aclara también que hay una regla, una ley que cuando un fugitivo esclavo llega a Israel, él puede habitar allí. Entonces se podría pensar que lo mismo es para un moabita y amonita. Pero dice que ahí cuando dice no buscar la paz de ellos se refiere a no aceptarlos incluso en esa situación. Algo interesante que me parece aquí para comentar acerca de los moabitas es que Ruth, la, podría decir, la abuela o tatarabuela del rey David, era descendiente de Moab. Y Ruth tuvo a su hijo que es Obed y por cierto dice que Obed es un acrónimo de Od Ben David. Un hijo más y llega David. Pues después de Obed nació Ishai y después de Ishai el rey David. Y el rey David es el lineaje del rey David. De allí viene Moshej, el Mesías, que esperamos que venga pronto en nuestros días. Para compartir un poco de los salmos, dice el salmo 55, 23. Que uno ponga su carga sobre Dios y él lo va a sostener. Él nunca va a dejar que un justo caiga. Entonces el comentario de Radak dice que David se refiere a sí mismo y a cualquier persona justa. Y el comentario es que cuando, este es un comentario del Midrash de Hilim, cuando un jefe, un ser humano, tiene un jefe así mortal, hay un límite para lo que él puede hacer de jefe. Por ejemplo, la primera vez que llama al jefe, éste lo recibe. La segunda vez ocurre lo mismo. La tercera vez, el patrón o el jefe ya no lo recibe personalmente. De la cuarta vez, el jefe ya ni le pone atención. En contraste, Dios nos da la bienvenida en cualquier momento que le llamamos. En Taña dice, Si quiere uno tener todo el poder de la bendición. ¿Cómo hacer para tener todo el poder de la bendición? Dar donación de una manera. A ver, repetir. No creo que se escuche bien. Dar donación de una manera que le quite a uno alguna comunidad de uno. Es en nuestra... En contra de nuestro instinto natural, el dar. Sin embargo, uno puede ir y dar. Con la ayuda de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!